Música Bueno, aquí el jardín botánico tiene 53 hectáreas punto 2 y esto beneficia al sistema ecológico del planeta y de la provincia porque aquí netamente estamos conservando lo que es la naturaleza primaria y como usted ha visto, tenemos ahí unos 7 ríos que van a ser afectados por el proyecto hidroeléctrico que está en un preproyecto. Entonces, como usted ve aquí, la naturaleza está en el nivel primario y ahí existen muchos árboles que nos dan la fotosíntesis y apoyan al planeta para la recuperación. El tema del medio ambiente es importante para mí y para todas las personas que tenemos un poco de conocimiento de la ecología y el sistema de cómo se desarrolla la naturaleza es tan importante para mí y para la humanidad porque de ella vivimos, somos parte y la existencia de la naturaleza, por lo cual debemos cuidar. Esta tiene 53 hectáreas punto 2, está en un preproyecto para declararle como jardín botánico. Bueno, aquí hay especies de árboles maderables como el itachi, caoba, caoba está en peligro de extinción, el cedro, laurel, el chuncho y otras especies más. Además, hay muchas especies de plantas medicinales que aún no están descubiertas que es buena para las enfermedades que hoy en día están afectando. Bueno, aquí típulos de animales le encontramos dantas, venados, sajinos, puercos, huatusas, armadillos, guantas, monos, chichicos y ratones de la selva. Como conocen, esta área de 50 hectáreas es un área protegida, es en estado natural, aquí hay toda clase de animales, dantas, venados, puercos, puercos, sajinos, todo. Entonces, esta área es de conservación e investigación científica. Y el proyecto, el maladado proyecto hidroeléctrico que quieren hacer es cruzando por la mitad de 35 fincas que están en este estado natural. Esto que vemos aquí, todo esto es la pica que ha hecho la hidroeléctrica para hacer el estudio y para desviar las aguas del río Piatúa, más o menos en un 70% hacia la comunidad de San Rafael donde están las máquinas, donde van a hacer la estación de la hidroeléctrica. Entonces, esto, van a abrir un canal a cielo abierto de 6 metros y un derecho de vía de 50 metros de ancho. Y van a enmallar a los lados, de esta manera quedando aislados los dos lados de nuestra finca. Siendo nosotros lo mejor que tenemos es el río Piatúa. Entonces, todo de ahí, desde 2.000 metros que cogen el desvío de arriba de la toma de agua, van a coger el 60 al 70% del río y prácticamente el río que conocemos ahora quedará reducido a un pequeño estero. ¿Ustedes les han pedido la autorización? Ya, aquí se entraron esa hidroeléctrica sin pedir permiso, sin pedir autorización, sin hacer saber al dueño, nunca supimos nada, se entraron de forma arbitraria y eso es lo que también les reclamamos ahora que en esa disque socialización, que más eran mesas de información. Entonces, en esa lucha estamos para que detener, que no dañen el río Piatúa, que tiene un potencial turístico inmenso. Y al otro lado del río están las 3.000 hectáreas que pertenecen a la Universidad Estatal Amazónica, el CIPCA. ¿Cómo se llama la hidroeléctrica? La hidroeléctrica, desconozco el nombre, qué nombre será la empresa, pero el proyecto es Proyecto Hidroeléctrico Piatúa. Verá, aquí ellos han entrado en forma esporádica con los que estén. Hace unos seis años vinieron la primera socialización, vinieron dos socializadores de la empresa y fueron informando a unos ocho que estuvimos ahí, que existía este proyecto, que van a hacer, que van a hacer los estudios, pero de ahí volvieron después de, en el 2015. En el 2015 hicieron otra pequeña información y ahora en el 2016 que ya han venido dos veces, pero solo ya hacer, como sea la mesa de información por donde ya va el proyecto, porque el proyecto para hacer el estudio ya deben ellos tener un perfil, ya deben saber cómo va realizado el proyecto. Eso ya tiene. En cambio a nosotros no nos han dicho nada, ni beneficios, ni los daños ecológicos que van a hacer, nada de esa situación. ¿Y la función del alcalde ahora cuál es? Verá, el alcalde en un comienzo estaba opuesto a esto, pero de ahora le escuché que ya estaba como ser cediendo para dar paso a este proyecto. ¿Cómo ha mirado la gente esto? Verá, aquí hay los afectados que estamos, vamos a formar un frente, o sea, vamos a hacer una asociación de finqueros asentados a la orilla del río Piatura para tomar acciones de este asunto. Y los que no son afectados, los del otro lado de la carretera, ellos están, son los que están de acuerdo, como ellos no son los afectados, a ellos no les afecta nada, solo van supuestamente a recibir los beneficios, ellos están de acuerdo. Sin embargo, con los que tienen que conversar es con los afectados en nuestra tierra, que vamos a quedar separados en nuestras fincas. Ya, este es el río Piatura que está ya lindera con el jardín botánico Jatuncisa. De aquí a unos 1.500 metros más de arriba será la toma de agua para desviar el río Piatura por el canal de la muerte que vimos más de arriba. De aquí, en este momento el río Piatura está crecido, por eso vemos bastante agua y se cogerá un 60 o un 70% de lo que hay aquí en este momento y se desviará por medio de las fincas, por medio de la selva virgen y prácticamente esto quedará reducido a un pequeño, a un pequeño riachuelo de agua. Esto es lo que se perderá en, si continúa el proyecto de aquí con el río. Ya, aquí este río prácticamente es el motor que da vida a toda la vegetación. Baja hasta la comunidad de Chontayaco y desde la comunidad de Chontayaco ya hay gente que vive en la ribera. Entonces se aprovecha del agua, de ahí a unos 10 kilómetros más de abajo es el balneario del río Piatura, el principal centro turístico que tiene el cantón Pastaza. A este lado del río vemos las 3 mil hectáreas de terrenos que pertenece a la Universidad Estatal, al CIPCA. Eso, todo eso es perteneciente. Este río es nuestro principal río de aquí que contamos en Pastaza. Es una fuente de agua que tenemos para servirnos nosotros la ciudad. Porque aquí este río viene de las distribuaciones del Yanganate sin contaminación. Entonces también aquí hay un proyecto de agua potable para el cantón Otto Arrozemenatola que queda unos kilómetros más de abajo. Entonces perdiéndose este río prácticamente de aquí para abajo, todos los daños ambientales al bosque, a la gente que vive a la orilla del río, ya será incalculable de aquí, veremos esos resultados a unos 5 o 10 años, ya se verían los daños ecológicos que causa por el desvío del río. Entonces lo que nosotros debemos mantener esta fuente de agua pura, porque no cruza ningún poblado, ningún caserío, ni comunidad. Esta agua es 100% limpia, sin contaminación de ninguna clase humana.